Buenas tardes, mi nombre es Gil Maté, yo soy la representante legal de la Asociación Campesina del Catatumbo Azcancat. Bueno, la situación en el Catatumbo en estos momentos está bastante, pues digamos que difícil por la situación que se está viviendo de orden público y que el gobierno nacional pues no ha prestado mucha atención a la situación que se está viviendo. En este momento pues ya tenemos otros dos heridos en Ocaña porque volvió otra vez el ESMAD y remitió en contra de los campesinos que están allá. Entonces la situación cada día se viene agudizando más. ¡Compañeros Edison y López, presentes! ¡Presentes! ¡Presentes! El escuadrón Antidicturios ESMAD mató a los campesinos en la región del Catatumbo. Bien, en el Catatumbo el campesinado se ha movilizado hacia las cabeceras municipales de los municipios de la región, que es en el norte de Santander, rechazando la acción militarista que se ha venido desplegando en la región bajo el sofisma de la guerra contra las drogas, desconociendo los planteamientos alternativos que ha planteado el campesinado del Catatumbo, que es la sustitución de cultivos, que es el plan de desarrollo alternativo, en el planteamiento, en la propuesta, insisto, de la constitución de la zona de reserva campesina. Las zonas de reserva campesina están planteadas en la ley colombiana, están incorporadas en la ley colombiana. El campesinado del Catatumbo ha hecho todo el proceso y se ha desconocido la posibilidad de establecer la zona de reserva campesina que garantiza la economía campesina, que establece límites al latifundio y al modelo de desarrollo de monocultivo que impide la posibilidad de una propuesta distinta que reconozca las dinámicas históricas del campesinado del Catatumbo. Por eso el campesinado se está movilizando, exigiendo zona de reserva campesina y rechazando la propuesta del gobierno, que es la zona de consolidación, que no es otra cosa que un plan de guerra, un plan de exterminio, un plan de bombardeo, un plan de miedo, un plan de terror contra las comunidades del Catatumbo. Los medios han desinformado. Una veintena de heridos, entre ellos, por ejemplo, el día de hoy, un capitán de la policía. Los disparos en el día de hoy provenían de parte y parte de los actores del conflicto. Los campesinos han salido en paz exigiendo una mesa de diálogo y concertación. La respuesta ha sido la violencia. Ya dos campesinos han sido asesinados, muchos más heridos. Estamos exigiendo que se permita la existencia de la mesa sin presencia de fuerzas militares, sino autoridades civiles y las organizaciones sociales y populares. Estamos acompañando esa solicitud del campesinado del Catatumbo. Hemos lanzado una campaña que se llama El Catatumbo Resiste, de movilizaciones, de acompañamiento solidario con la comunidad del Catatumbo. Estamos recepcionando alimentos no perecederos, medicinas para los campesinos, que son más de 16 mil que están en la zona urbana de la región del Catatumbo. Vamos a desarrollar una caravana de acción humanitaria para la región y vamos a mantener actividades de visibilización de lo que ocurre en el Catatumbo. La invitación que se está haciendo es que se unan en solidaridad con los campesinos en la región del Catatumbo. Que nosotros los campesinos del Catatumbo somos civiles, que no somos terroristas y que nosotros estamos en esta lucha porque queremos permanecer en el territorio, porque nos queremos quedar allá, porque nosotros nacimos y nos criamos en el Catatumbo y que no queremos que nos saquen del Catatumbo. Para mayor información pueden consultar la página web de Prensa Rural, que es un medio alternativo que está allí en la región desde el primer momento de la acción del Movimiento Campesino, www.prensa-rural.org, la página de Marcha Patriótica, que es www.marchapatriótica.org, y la información que están las organizaciones campesinas poniendo a tiempo real de lo que está ocurriendo en la región. Los campesinos no son terroristas, terroristas del Estado, de los aparentes y ofensinos.